¿Tú nunca armaste un arbolito de navidad? ¡Ay no, me gusta! ¿Eso qué? ¡Mátalo! ¡Uy! Yo creo que esto no fue una buena idea Mis amores, hay problemas técnicos con el arbolito de navidad Katia, ¿estás molesta? Triste He quitado y puesto esta cosa tres veces ¿Por qué la quitaste? ¡Feliz Navidad! Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Katrin Boyz Bienvenidos a un nuevo video Y adivinen qué Ya llegó la navidad Oigan, llegó la navidad Y se me cae la cámara Y por supuesto Que para navidad hay que hacer algo muy especial Especial, especial Eso es pues obviamente compartir con los seres queridos Compartir con la gente maravillosa Que amamos, que queremos, que apreciamos Y obviamente dar un poco de nosotros A los que nos rodean Pero el día de hoy les doy la bienvenida a este hogar ¿Por qué vamos a hacer un video súper épico? Vamos a armar nada más y nada menos que el arbolito de navidad Es un arbolito de navidad netamente mexicano Así que aquí empezamos Y tengo que mostrarles Porque por acá llegaron varias cositas de navidad Miren, aquí está el arbolito Por acá está ¿Cómo le llaman a esto? Esferas de vidrio soplado Pero estas son súper especiales Porque tienen diseñitos de talaveras Y las talaveras son algo muy tradicional de México Pero acá hay algo que les quiero mostrar Que a mí me encantó muchísimo Pero me empezó a encantar más Cuando descubrí su verdadero significado Vean esto Aquí lo tienen gente Miren esta belleza Con lo que vamos a decorar El hermoso arbolito navideño mexicano Son estas piñatas Y que tienen un significado muy especial Se supone que son piñatas de siete picos Siete picos que representan los pecados Capitales y otra historia bastante larga Que se las voy a dejar aquí En el video que subí Sobre las tradiciones de la navidad mexicana Por acá tengo más vidrio soplado Y tengo que confesarles que es la primera vez Que yo veo algo como esto en mi vida Nunca había visto algo así O sea, obviamente había visto estos diseños Pero no sabía que se utilizaban tan bien Que se podían usar para el arbolito de navidad Así que nada Esto creo que va a quedar súper cool Y también estas bellezas Mírenlas No, mejor vamos a empezar a armar ese arbolito ya Porque yo creo que va a quedar divino Y acá les presento a Gise ¿En qué andas, Gise? Estaba leyendo un poquito de la historia Del árbol de navidad Me parece súper interesante Porque yo pensaba que aquí No ponían arbolito de navidad ¿En México? ¿Por qué? Si estamos en Latinoamérica, obvio sí Bueno, lo que pasa es que No sé Ha llegado navidad La familia No miren mi cuarto porque está todo tirado Gise ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Voy a grabar unas cosas aquí ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Gise? Nada Primero se pone el mantel Para mí eso es bien raro Porque qué tal si el árbol no entra después Bueno, la verdad no sé por qué Primero hay que armar el árbol ¿No crees? ¿Tú nunca armás un arbolito de navidad? Yo sí Solo que no me acuerdo cómo se pone Qué era lo que iba primero Pero bueno, yo creo que va a ser el árbol entonces ¡Ay no, amiguta! ¿Eso qué? ¡Mátalo! ¿Cómo? No tengo idea Ni siquiera sé qué tipo de animalito es Pero ahí está Gise, apura Eso parece un cangrejo Tengo alergia Papi, tienes algo para romper aquí Tengo algo para romper ¡Uy! ¿Será que lo logra o no lo logra? Ustedes comenten aquí a ver ¿Qué pasó? Mucha alergia a uno Yo creo que esto no fue una buena idea ¡Ay! Esto está bien fácil ¿Sí? ¿No sabía cómo era? ¡No! Gente, ¿cómo así que no sabía cómo era eso? En mi casa toda la vida Hemos armado arbolito artificial Creo que nada más como uno o dos años fue que armamos arbolito de los reales Pero como hay que cuid... El tema es que si ustedes compran arbolitos artificiales los pueden guardar para el siguiente año, siguiente año, siguiente año Y no afectan al medio ambiente Pero miren, es muy fácil, nada más es como que abrir Ah, sí, está súper fácil ¡Guau! ¡Miren esto! ¡Guau! Si son caramelitos de verdad Gise, ¿tú no sabes cuántos años tienen esos caramelos allí? No tienes idea Y te lo estás comiendo Esta es la primera pieza, ¿ok? Aquí ven Acabo de fundar Sembrar un nuevo árbol Oye, ¿sabes qué? Algo difícil que va a ser Encontrar cuál es la pieza de abajo Hemos descubierto la pieza más grande de este árbol Entra ¡Uy, sí entró! ¡Uy! Y se abre solo Gise, mira, ve Esa no es la más grande, Kate ¿Esa no es? No, no es Porque mira, esto está corto Y se supone que a mí el árbol es más grande abajo Es más pomposo Ah, sí, tienes razón ¡Qué inteligente me saliste, Gise! Bueno, y entonces Vamos a retirar esta pieza Tres, dos, uno ¡Tarán! Alguien acaba de descubrir para qué son estas tuercas Bueno, yo creo que era para esto Pero ahora no le veo los huecos Jamás pensé, nunca imaginé que la tuerca no iba ahí, ¿ok? Utilicen el manual No se vayan a confundir La tuerca va aquí, Gise Observas Va allí abajo Lo acabo de confirmar Vamos a poner esa tuerca Y así va este asunto, gente Así va este arbolito A ver Muéstranos, Gise Que tú eres más grande del arbolito Deja de bloguear ¡Y ponte a hacer el arbolito! Pero muéstranos Cómo tú eres más grande que el arbolito Mentira, gente Ustedes saben que Gise es Pequeñísima Gise Muéstranos cómo eres más grande que el arbolito Así va el arbolito Yo estoy un poquito cansadita Entonces voy a sentarme aquí A conversarles un poquito a ustedes Hace poco subí un video a mi canal En donde hablaba acerca de cómo es la Navidad Aquí en México Esta es precisamente la primera Navidad O el primer, no sé, diciembre Y es súper bonito Es súper bonito Salimos con un amigo que nos explicaba Cómo eran las tradiciones Y hay una tradición que necesito Necesito probar Algo que ustedes tienen de tradición mexicana Y es el ponche navideño Para nosotros ponche navideño en Panamá Es algo totalmente diferente Un ponche navideño en Panamá Es una bebida un tanto cremosita Y se hace con huevo Se llama de hecho ponche de huevo Pero es una cosa tan rica y tan maravillosa Que si yo tuviera ponche de huevo aquí en México Yo le repartiría ponche de huevo gratis A todo mundo en la calle Otra tradición mexicana que me deja pensando muchísimo Es esa que habla acerca de la piñata En la noche buena del 24 para el 25 Luego de las posadas Se rompe una piñata Como celebrando el cumpleaños de Jesús Cuando yo escuché eso por primera vez Para mí fue, oh wow Como que piñata en Navidad Eso pues no existe en nuestro país Pero el significado Me hizo como que abrir mi mente Y que me explotó la mente Porque dije Claro, tiene sentido Una piñata para celebrar el cumpleaños del niño Dios Y eso fue demasiado cool Me gustó muchísimo descubrir eso De la tradición Pero la piñata no se rompe por el niño Jesús ¿Por qué se rompe? Porque se supone que cuando tú rompes la piñata Tú estás como destruyendo todos esos pecados capitales Sí, pero por ahí me dijeron que como había nacido el niño Dios Y era su cumpleaños Había que celebrarle con piñata ¿Ah, sí? Sí Wow, entonces tengo que leer un poquito más porque como ya sabía Yo lo que pienso es que cuando le pongamos los adornitos y las cosas y lo decoremos Seguramente se va a ver mejor Pero yo creo que fue más la caja que el árbol Si la caja era como más grande que el árbol, ¿no? ¿Qué cajón? ¿Hay qué pía? ¿Qué pía? ¿Qué pía? ¿Qué es eso? Oye, pero vamos a empezar a ponerle las cositas A ver si ese árbol cambia, gente ¿Qué piensan ustedes? ¿Va a cambiar o no va a cambiar? Comenten aquí abajo en la cajilla de los comentarios Si te pones a trabajar, tal vez cambie, Caterina Miren cómo va esto Estas esferas son bellas Son bellas Miren esto Este tipo de cosas son hechas por artesanos locales Por artesanos mexicanos, gente Por artesanos, por hermanos mexicanos Hechos a mano desde Puebla Directo desde Puebla vienen estas bellezas Que estamos usando hoy para nuestro arbolito navideño ¿Verdad, Gise? Estoy enamorada ¿Estás enamorada ya? Es que yo sé, todo lo que yo hago enamora Y yo hice esa obra de arte llamada Arbolito Llamada Arbolito Navideño Mexicano Muy bonito ¿Qué pasó, cubanita? Muy bonito, chicos Esto está bien bello Mi amor, tráeme unos tamales, por favor Yo creo que tú te fuiste un poquito de isla Te fuiste de otra isla Me cambié de isla, perdón Perdón a mi guarico, perdón a mi hermano Ya se cambió, se cambió el acento Nosotras podemos imitar muy bien todo esto Así que ustedes pregunten Las micas Eso no le salió Eso no me sale ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué hiciste, Cate? Las dos conexiones que tienen los palitos Las puse juntas Eso fue lo que hice Esto está demorando Mira, te voy a mostrar Ven a ver Mira Esto fue lo que hice Entonces Esto fue lo que hice Mis amores Hay problemas técnicos Con el arbolito de navidad Pero técnicos de verdad Miren eso Quitamos todo lo que ya teníamos armado Y pusimos las luces para probarlas Y solo prenden las luces de arriba Cate, ¿estás molesta? Triste He quitado y puesto esta cosa tres veces Y nada Bueno, ahorita lo que vamos a hacer es probarla Porque trabajamos muy feo Llegó la navidad Y Gise alegre está Vamos a usar esta ¿Por qué la quitaste? Vamos a usar esta Dale pues Sí, vamos Ok Y eso nos fue muchísimo La luz del día Por acá poniendo el arbolito de la casa ¿Cuántas horas tenemos en esto, Gise? Como de las tres y media, gente Y ya son las siete Siete de la noche Porque hemos tenido que quitar y poner varias veces Entonces ha sido un reto bastante No pensé que iba a ser tan complicado Yo tampoco Pero lo que veo Pero fue tu culpa Lo que veo me está gustando Así que gente Quédense hasta el final Para ver cómo queda esta belleza Ya ni labial tengo Fíjense Esto es un momento decisivamente importante, ¿verdad? Ocho Ocho picos Son ocho pecados capitales, Gise Seguramente Por eso tiene ocho picos Bueno, vean Vamos a montar esas piñatitas Aquí en el árbol A ver qué tal quedan Con esta piñatita Bautizaremos El árbol De Navidad Está muy bonita Me encantó Muchos colores Divertido De hecho me recuerda Al carnaval de Panamá Bueno, acá les voy a mostrar Mi carabelita ¿Cómo le vas a poner? ¡Carolina! Carolina, dale Esta se va a llamar Carolina De hecho se parece a ti Y es como amarillita Como tú ¿Quieres? ¿Quieres? Ay, chucha Casi se me cae Che, ten cuidado Esto es vidrio soplado Y se puede caer en cualquier momento Y se daña Gente Vamos a montar a Carolina En el arbolito ¿Les parece? Acompáñenme No, Carolina Carolina, pues Ok ¡Se me cae! Tengo tanto miedo Porque es tan frágil Aquí tengo Como su soporte Lo voy a poner por aquí Cerca de De aquí Vamos a ver Que tal se ve Tan, 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 tan Y ahí la tenemos A Carolina ¿Qué les parece? Bueno, gente Ya estoy intentando Poner la estrella Pero tampoco sirve Catea No enciende la luz No sé qué sucede Uno Dos Tres ¡Taraa! ¡Feliz Navidad! Aquí les presentamos Nuestro arbolito mexicano ¡Miren esa belleza! Yo sé que nunca había visto Un arbol tan bonito Pero bueno Se los presento ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Miren ese arbolito navideño Oigan La estrella nos sirvió Pero prometemos Arreglarla pronto We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year The tidings we bring To you and your kid We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Now bring us some figgy pudding Now bring us some figgy pudding Now bring us some figgy pudding And bring it out here The tidings we bring Y bueno gente Finalmente llegamos A la parte final de este video Valga la redundancia Lo más importante de todo esto Es que ustedes tengan en su corazón Y en su mente El compartir para estas fechas Porque estas fechas son precisamente para eso Para pasarla en familia Para perdonar Para amar a los amigos Para amar a los hermanos Para amar al enemigo Inclusive Independientemente del arbolito Lo importante es estar siempre en familia Y aquí en México Algo muy bonito Es que trae un montón de costumbres con ella Desde los platos típicos Que se comen para navidad Desde la flor de nochebuena Las posadas que hacen Los tamales que comen Es de verdad Realmente sorprendente Y maravilloso Poder vivir algo tan especial Independientemente De cómo se celebra la navidad En tu país Estoy segura Que el verdadero sentido La navidad es brindar Ofrecer amor Entonces nada Espero que hayan disfrutado muchísimo Este video Pásenla con sus familiares Con sus seres queridos Díganle a la gente Díganle a sus padres Díganle a los que los rodean Los amo Los quiero Los adoro Sin pensarlo dos veces Porque definitivamente Que este es el tiempo más bonito Para hacerlo Yo soy Katrin Boy Espero que hayan disfrutado muchísimo Este video Por favor no se olviden Que allí se también sube un video A su canal Se los dejo aquí abajo En la cajilla de información Y sobre todo no se olviden Que ahora en época navideña En época de diciembre Estoy subiendo contenido Casi todos los días al canal Así que no se pierdan El video de mañana Si no te has suscrito A este canal Suscríbete Ya activa las notificaciones En este momento Porque esa es la única manera En que YouTube te va a avisar Si subí un nuevo video Los dejo con un beso enorme Ah Y antes de que se me olvide Recuerden que esto ha sido Una dinámica En donde se pueden ganar Una llamada O varias llamadas Videollamadas Completamente Así privadas Con Jice Y conmigo Y ustedes pueden estar Del lado de allá Con quienes quieran Con sus vecinos Con sus amigos Con sus padres Como ustedes quieran Solamente tienen que Comentar El primer comentario Que les dejo Aquí abajo De este video Que está pineado Ese comentario Y pueden ganar fácilmente Esa llamada Y ahora si ya Me voy Hasta pronto Y los espero mañana Por este canal Bye bye